Para los que van solos, para los que van en grupo, para las parejas, para los tríos, para los heteros, para los homos, para los calentones, para los precavidos, para los limpios, para los sucios, para los invertidos, para los futbolistas, para los tenistas, para los ideales, para los puntuales, para los pijos, para los gentusos, para los que fuman, para los que beben, para uno, para dos, para tres, para cuatro, para los que se rayan, para los que calculan, para los que reciclan, para los que están, para los que no están, para los que llaman, para los que critican, para los que navegan, para los que se cuidan, para los que se pelean, para los que estudian, para los que juegan, para los buenos, para los malos, para los que les apasiona la música, para los dormilones, para los hundidos, para los falsas, para los que creen, para todos, para ti.